El 19 de agosto del 2011 se llevó a cabo en la sala de plenos del Tribunal Superior Agrario la develación de las fotografías de los magistrados fundadores. Dr. Sergio García Ramírez, licenciado Luis Octavio Porte Petit Moreno, licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, licenciada Arely Madrid Tobilla, Dr. Gonzalo Armienta Calderón y el licenciado Jorge Lanz García, realizado en el marco de la séptima reunión nacional de magistrados de los tribunales agrarios. El magistrado presidente licenciado Marco Vinicio Martínez Guerrero en el acto agradeció a la presencia de los familiares y amigos que asistieron al evento. Gracias por ver el video.